Vamos a tener varios puestos, aproximadamente 40, 45. Vamos a tener, bueno, joyería, cerámica, cosmética natural. Después, bueno, cueros también, quesos, chacinados, licores, cerveza, de todo un poco. Trelew es una muy linda locación para este tipo de eventos. La gente nos recibe muy bien, es muy amena. La mayoría de la gente nos espera y nos conoce, se nota en la calle. La gente quiere salir, quiere hacer alguna actividad y es una muy linda actividad para hacer con la familia, recorrer un poco, conocer principalmente lo que brinda la comarca, todos los productos que se pueden lograr. Se trabaja con maderas de la zona, mucha producción de fruta fina, dulces, cervezas, como te decía ella. Muy variada lo que ofrece Bolsón Expone. Precios son accesibles, se busca que la gente, más allá de conocer, tenga la posibilidad de llevarse un poquitito de cada cosa, justamente, bueno, para poder hacer algún regalo o para uno mismo. De 30 pesos, los menores de 12 años entran gratis, ¿sí? Y con el valor de la entrada te dan un numerito que vas a participar de sorteos, de una tablet, está ahí en el bolsón, y bueno, canastas por 6.000 pesos que van a ser productos de todos los puestos. Gracias. 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 Gracias.